Y ante todo un feliz año, no nos habíamos visto en este año. Tuvimos una reunión muy constructiva con los señores gobernadores de la Costa Caribe, con los alcaldes y alcaldesas de las ciudades capitales, estudiando la propuesta que ellos elaboraron, una propuesta muy bien construida, muy bien diseñada, muy bien concebida. Fuimos punto por punto de la propuesta que nos presentaron y ahí encontramos inmediatamente una gran coincidencia. Coincidencia en los propósitos, coincidencia en la actitud, coincidencia en los objetivos y coincidencia en la forma como queremos lograr esos objetivos. Lo primero que quiero resaltar es el título de la propuesta. Donde dice que todo va a quedar mejor de lo que estaba antes. Eso es lo que nosotros queremos para Colombia frente a esta tragedia. Quedar fortalecidos frente a lo que teníamos antes de la tragedia. Y la Costa Caribe que ha sufrido especialmente con esa actitud se presenta una gran oportunidad y ahí lo pudimos discutir para hacer grandes obras, para poder hacer grandes inversiones y poder adaptarnos a esta nueva realidad. porque es algo que el pueblo colombiano y el pueblo caribe tienen que entender. Que el invierno que hemos sufrido sin precedentes en nuestra historia, infortunadamente puede convertirse en la regla y no en la excepción. Y por eso tenemos que adaptarnos a esas nuevas circunstancias, hacer las obras que sean necesarias para mitigar no solamente el efecto de esta tragedia, sino el efecto futuro de situaciones parecidas. Hicimos una revisión bastante exhaustiva de los puntos, cómo vamos a operar. La Costa Caribe va a tener una autonomía, una cierta identidad propia para que podamos interlocutar con el fondo a nivel nacional y que las decisiones que se tomen, se tomen de común acuerdo para que a nivel regional tengamos el mayor impacto posible. Ahí coincidimos muchísimo en la forma como íbamos a operar. Hay algunos puntos que vamos a seguir desarrollando. El doctor Jorge Londoño, que va a ser el presidente de la Junta del Gran Fondo, se va a poner en contacto con los gobernadores, con los alcaldes para afinar los procedimientos, pero en lo básico nosotros acogimos la propuesta, la aceptamos porque coincidimos en los objetivos y por eso me complace mucho que se haya celebrado esta reunión a este nivel porque nos llena de optimismo de que vamos a poder salir fortalecidos de esta tragedia. También hicimos un inventario de la parte humanitaria, de cómo podemos agilizar las ayudas a aquellas personas que están necesitando ayuda de alimentos, ayuda de materia de salud, o inclusive albergues de la gente que todavía no ha podido conseguir albergues o que en los días recientes fueron desplazados de sus viviendas. Ahí hemos hecho un gran esfuerzo en términos generales, la gente ha sido atendida, hay algunas regiones que han tenido dificultades por cuestiones de acceso, pero esos problemas los vamos a resolver en forma inmediata y ya hay unos procedimientos que están establecidos para que esa situación sea también corregida. De verdad que eso es lo que tenía para informarles, agradecerles mucho a los gobernadores, a los alcaldes y alcaldesas, esta iniciativa que la acogemos con gran entusiasmo porque coincidimos perfectamente en los objetivos, como les decía, y en el trabajo conjunto que es necesario. La coordinación entre el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel municipal es fundamental para que los objetivos de mitigar la parte humanitaria, corregir los problemas, enfrentar la parte de la rehabilitación y sobre todo reconstruir la región y reconstruir el país, después de esta tragedia, es indispensable. Esa coordinación la vamos a ir afinando todos los días más con el sector privado, con los organismos de control, porque otra cosa en la cual hicimos mucho énfasis fue en la necesidad de tener total transparencia, darle confianza a la gente, empoderar a la gente para que se vuelvan veedores, eso la Contraloría va a tener un programa diseñado específicamente para eso y en ese sentido pues también quisiéramos pedir la colaboración de todo el mundo que nos ayuden a ser veedores y controladores de esta empresa tan importante en que estamos comprometidos todos. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor gobernador Eduardo Verano. Un minuto por favor, ya habla el señor gobernador. Un alcalde, un alcalde vino aquí, no, un alcalde vino y lo invitamos a que entrara y no quiso entrar. Todos acá y como cuatro no van a entrar. No, lo invitamos, el ministro del Interior salió a hablar con ellos, salió a hablar con ellos y los invitó y no quisieron entrar. No estaban invitados además, eran los alcaldes de las ciudades capitales, pero los invitamos a entrar y no quisieron entrar. En eso sí, me da pena, pero no podemos... El miércoles están convocados todos los alcaldes de Bolívar. El miércoles están convocados, me dice el gobernador, todos los alcaldes. Todos los alcaldes con el equipo de emergencia y desastre. Bueno, primero que todo agradecerle de manera muy especial a la Presidencia de la República, al señor Presidente, a sus ministros. Hemos tenido una reunión de más de casi tres horas analizando la situación de emergencia por las inundaciones y tal como el Presidente lo ha expresado, hemos llegado en principio a una serie de acuerdos de cómo manejar las tres fases en las que vamos a dividir la atención de la tragedia invernal. Lo primero, la atención inmediata, las instrucciones muy claras y precisas que ha dado el señor Presidente es atender inmediatamente el bienestar de la gente, estén donde estén. En la parte que corresponde a alimentación, en la parte que corresponde a su bienestar como personas y también lograr recursos para que puedan ser pagados los arriendos y la manutención de cada una de estas personas. Para lo cual va a haber una especie de confianza inmediata con los gobernadores y alcaldes quienes responderán por estos recursos que empezarán a ser girados cuanto antes. También estamos tratando el tema de ya la atención inmediata que viene después de la atención a la gente que es lo que hemos llamado aquí evacuar las aguas, que yo creo que es la siguiente etapa que corresponde y tratar de hacer el mantenimiento adecuado para que las personas puedan regresar a su entorno lo más rápido posible. Ese achicar que ha denominado el señor Gobernador de Bolívar y que es lo que más nos corresponde en este momento, tratar de disminuir el volumen de aguas en cada uno de nuestros entornos, vamos a contar con apoyo internacional para unas bombas muy potentes que nos permitan evacuar las aguas lo antes posible. También el arreglo inmediato de carreteras, de servicios públicos, donde hay unas instrucciones muy claras y precisas del señor presidente para tratar de restablecer la comunicación vial como también la prestación de servicios públicos. Y lo tercero, en lo cual vamos a emprender ya un plan de largo plazo, de largo aliento, es cómo vamos a recuperar las zonas inundadas para que sean productivas en la parte agrícola y pecuaria como también en una nueva forma de gobernar toda esta gran región Caribe de tal manera que aprovechando estas circunstancias, que esta, como lo dice la frase de la niña que vamos a asumir como el lema, nada va a ser igual, todo va a ser mejor, es que tenemos que pensar en una región Caribe mucho mejor para tener planes de desarrollo industriales, comerciales, agropecuarios, turísticos, que puedan ser realmente hacia el futuro una región mucho más sólida y mucho más fuerte. En ese sentido, nos ha invitado el señor presidente a que participemos en este próximo final de mes de enero y principios de febrero en una interacción entre los gobernadores y el gobierno nacional para el gran plan de desarrollo, donde debe haber un capítulo especial para la región Caribe y que los planes de gobierno, que los planes de desarrollo, especialmente las grandes macro obras, macro proyectos de la región Caribe, sean tenidos en cuenta. Una gran oportunidad para el Caribe con esta desgracia. De la desgracia nace una gran oportunidad. Tiene la palabra la señora alcaldesa, Juvir Pinedo. Complementar diciendo que los gobernadores y alcaldes del Caribe hicimos la tarea. Vinimos hoy no solamente con una propuesta, sino con un proyecto de decreto elaborado para la adopción de la presidencia de la República, pero nosotros hicimos la tarea y encontramos que el gobierno nacional había hecho la tarea también juiciosamente. Es decir, parte de las cosas que propusimos y que hoy pusimos en discusión de la reunión ya habían sido acogidas por el gobierno nacional. Por ejemplo, nosotros planteamos que tenía que haber una especie de subsidio, no de arriendo, sino de subsistencia general, en la primera etapa de la emergencia. Ya el fondo la determinó, definió de cuántos recursos se trataba, cuánto va a recibir cada uno mensualmente, de manera que esa respuesta, digamos, está chuleada completamente. También planteamos en el documento que presentamos hoy que requeríamos urgentemente superar los trámites que nos permitieran habilitar vivienda para la reconstrucción y superar los trámites para empezar a hacer los colegios que se requieren, la infraestructura que se requiere, porque en este momento, para arrancar a hacer una obra de esta, necesitamos arrancar con licencias de construcción, licencias ambientales que, por supuesto, demoran en el tiempo la recuperación y la reconstrucción. El gobierno ya sacó los decretos que nos permiten, a nivel de entidades territoriales, empezar a habilitar suelo para vivienda y empezar a habilitar desarrollos como el que requerimos de manera urgente. El gobierno constituyó un fondo, nosotros proponíamos que fuera un fondo regional para la atención de la reconstrucción. El gobierno definió un fondo nacional, pero hoy acordamos, y fue aprobado con la presidencia, que ese fondo nacional, que tiene una supergerencia y dirección del Departamento Nacional de Planación, va a tener también una comisión regional propuesta en la reunión de hoy, que tendrá, digamos, representación de gobernadores, alcaldes del Caribe, además del sector productivo y de los fondos de calamidades que nos permitan empezar a pensar regionalmente la reconstrucción. Lo que hemos dicho en el título del documento, nada es igual, todo va a ser mejor, es exactamente así. No estamos pensando en volver a ser un poblado igual de deficiente como había antes. Lo que estamos pensando es que donde había una ciudad pequeña, sin posibilidades, tiene que ser ahora concebida como una ciudad con posibilidades y totalmente articulada a la apuesta productiva que va a tener la región Caribe en su reconstrucción. Es decir, hemos tenido una reunión en donde, digamos, los avances son grandes. Entonces, una conclusión muy importante que, presidente, hay que decir, no hay problemas de financiación. Hay financiación para la reconstrucción del Caribe. Lo que tenemos que lograr es una supergerencia y una superfortaleza institucional para que los recursos lleguen donde tienen que llegar. Hemos sido, desde los alcaldes y gobernadores, le hemos dicho a la presidencia de la República, queremos una gerencia que tenga la capacidad de superar y blindar el año electoral que se avecine para que no haya peligro de que ningún recurso para la reconstrucción termine clientelizado. El presidente ha compartido la preocupación y parte de la fórmula que se ha propuesto para la recuperación en la parte inicial de emergencia y en la posterior esté articulada a una forma gerencial y eficiente de administrar recursos y un acompañamiento de la Contraloría muy visible en la ejecución de los recursos de manera que haya control ciudadano sobre la inversión. Sería como el resumen. Alcaldesa, una pequeña corrección. No hay problemas de financiación en el sentido de que tenemos los recursos disponibles, pero sí hay necesidad de recursos, por supuesto, y de ayudas. La solidaridad de la gente tiene que mantenerse, la solidaridad internacional tiene que mantenerse porque la demanda es casi que infinita y en ese sentido que no vayan a creer que ya tenemos todo financiado. Lo que pasa es que no hay una necesidad, digamos, no hay ningún cuello de botella en este momento por la financiación porque tenemos nuestros propios recursos, que por supuesto son recursos del Estado colombiano que cuestan. Entonces sí necesitamos ayuda de todas formas. Colegas, muchas gracias. Termina así la declaración de esta reunión. Mire, el doctor Luis Alberto Moreno, que nos acompañó durante toda la reunión, aquí lo invito a que les diga unas palabras. Ha sido, yo le quiero agradecer al doctor Luis Alberto Moreno porque desde el primer día ha estado pendiente, ofreciendo la ayuda del banco. A Bogotá fue con un grupo muy importante de expertos en este tipo de tragedias y ha venido participando en todas las discusiones que ha podido. El día de hoy ha estado presente durante toda la reunión, haciendo aportes muy constructivos y ofertas muy constructivas y muy convenientes para este proceso. De manera que yo quiero agradecerle personalmente al doctor Luis Alberto Moreno y al Banco Interamericano de Desarrollo su permanente disponibilidad para ayudarnos en este difícil momento. Muchas gracias, presidente. Muy corto, yo quiero agradecerle esta invitación. Decirle que mis opiniones desde un colombiano que ve las cosas desde afuera, en esta reunión en que estaban todos los gobernadores y los alcaldes de las principales capitales, por el tono de la reunión y siempre estas cosas marcan las angustias de la gente, es evidente que hay una parte muy importante y es que la parte humanitaria está funcionando y está llegando y eso se nota por el tipo de preguntas y cómo todos los gobernadores, al igual que el gobierno, coinciden en que este es un gran momento para reconstruir mejor toda esta región y realmente darle el potencial que siempre se ha esperado a esta zona del Caribe. No hay duda de que el 65% de los problemas de las inundaciones están concentrados en esta zona, lo que va a suponer que buena parte de esos planes de reconstrucción se hagan con éxito y en esto lo que yo diría es que lo más importante es la paciencia porque estos temas toman tiempo. Nosotros estamos dispuestos obviamente a brindar todos los recursos que el banco puede proveer para apoyar a las regiones de la costa y de otro lado a financiar los diferentes programas si es que se necesita financiarlos. Yo creo que aquí lo importante no es que el banco venga a endeudar al país por endeudarlo, por el contrario yo creo que es el acompañamiento técnico que estamos dispuestos a darle. Pero por todo eso, presidente, me vio aquí de vacaciones y me puso aquí oficio y yo muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Colega, muchas gracias. Muy amables. Buenas tardes. Gobernación del Atlántico Unidos todos se puede lograr